Música Autorizado, comandante Mora Música Una importante conmemoración de la batalla de Rancagua en la cual han desfilado las fuerzas armadas y también muy importante la comunidad de Rancagua y de otros lugares de la región, yo creo que es muy importante recordar la historia es importante también recordar aquellas cosas que han sido importantes en nuestra república y por eso estar presente hoy día y acompañarlos en este en este desfile ha sido muy importante en representación de la presidenta Bachelet Por 7 compañías y una mirada de formación formación apuntada el día 12 de febrero del año 1872 por un grupo de conmemorados vecinos quienes respondieron Unión constante y disciplina y se presenta ante las autoridades la compañía Boba New York cuyo tema es vivir en la actualidad cuando confisa voluntarios y voluntarias en la comuna de Rancagua un año infantil de Rancagua cuyo representante máximo es el señor alcalde de la Comuna la educación la particular forma de vida que hubo allí y de donde surgió el corazón de la gran minería de niños desfila ante la tribuna de honor el centro de estimulación de niños la nación del establecimiento es un año de la ciudad de Rancagua 2000 el establecimiento asegura el derecho a la educación de niños y jóvenes con necesidades educativas permanentes y con necesidades educativas permanentes y con necesidades educativas permanentes como siempre impecable presentación de la de la escuela matriz de la fuerza armada y también nuestros colegios e instituciones de la ciudad nos sentimos muy orgullosos como la comunidad rinde homenaje a quienes dieron su vida en la batalla de Rancagua del año 1814 por lo tanto estamos muy muy contentos de poder estar participando de esta celebración de esta conmemoración realizada en esta oportunidad acá en el estadio del Teniente de tradición y excelencia encuentran respuestas hoy como ayer instituto nacional instituto de objetos fundado el 11 de marzo del año 1915 como es la actualidad con una particular de 1620 de los 1923 con la electricidad cuenta con un total de 288 actualmente atiende a un con el mundo rural y un bar que por derecho propio busca una educación digna para su desarrollo personal y profesional y profesores y 25 para docentes distribuidos en el nivel de educación y parte sobre el director es la señora Clarisa de la Lazo Liceo de la Lazo de la Lazo de la Lazo de la Lazo su directora es la señora María Isabel Villalobos Melina instituto su vuelo fundado el 10 de octubre de 1977 de la Lazo alberga 985 alumnos a cargo de 85 docentes y 20 para docentes en la acción frente a las autoridades el colegio Kimahue fundado el 15 de mayo de 1989 diciendo desde sus orígenes el establecimiento se ha caracterizado por rescatar un acuerdo de la educación que las transcurrido en 28 años de que hacer educativo sus alumnos han tenido la comunidad de 95 profesionales su directora es la señora Amanda dotada de una alta formación valórica y académica con una matrícula de 1295 alumnos y un equipo 12 de 15 a a a a a a a a ¡Gracias!